Se llama Soccer Con Jaime Ojeda y Agustín Galán Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, esta es vuestra casa del fútbol estadounidense, se llama Soccer, que llega al decimonoveno episodio en el programa de esta semana. Vamos a dedicar una parte a hablar de la USL y con un protagonista, se va a pasar por aquí, el jugador español de México United, Santi Moar, para que nos cuente cómo está viviendo la temporada en el equipo de la ciudad de Albuquerque y demás. Hablaremos también de la US Open Cup, repasando un poco esa segunda ronda ya disputada y con qué emparejamientos nos vamos a encontrar en la siguiente fase. Tendremos contenido de Premier League canadiense, vamos a analizar también el final del campeonato sub-17 de la CONCACAF. Nos iremos a ver qué ha dado de sí el mercado de fichajes, que aunque ya ha cerrado sigue teniendo movimientos. Y luego al final atenderemos a las preguntas que nos llegaron al consultorio del programa, pero antes como siempre empezaremos con la actualidad semanal de la MLS, con Agustín Galán, que hay muchas cosas de las que hablar y algunas de ellas históricas. Bueno, momentos que ya son parte de la historia de la competición. Yo soy Jaime Ojeda y aquí empieza este nuevo episodio del podcast de Se llama Soccer. El nuevo programa se nos viene encima. Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Jaime. ¿Todo bien y preparados para hablar de esta semana que ha sido histórica? Tenemos eso de Santi Márfara después, que nos contará su historia en el fútbol estadounidense. Hay muchos contenidos preparados para este programa, pero antes de eso, hay que empezar por una de las hazañas más grandes de la historia de la Major League Soccer, esa que ha protagonizado este fin de semana Chris Bondolosky, al proclamarse como máximo goleador indiscutido y en solitario de la liga, en una actuación estelar contra Chicago Fire, con cuatro goles anotados en el partido y que sin duda ya ha pasado a los anales de la competición. Ha pasado ya Landon Donovan, que tenía 145 cuando se retiró, y ahora Chris Bondolosky con estos cuatro goles que ha marcado en el mismo partido contra Chicago, cuando todos pensábamos que esta temporada iba a ser dedicada única y exclusivamente a anotar uno o dos goles y a partir de ahí desaparecer, pues de repente cuatro señores goles, que lo sitúan ya con 148, tienen muchos más, tiene 151 con los earthquakes contando todas las competiciones, y por supuesto ha sido el jugador de la semana con el 53,7% de los votos de los fans y el 64% de los medios. Vamos a prestar atención antes de seguir al que ha sido el momento de la semana en la MLS, a la narración de ese póker de goles de Wondo, que le permitió superar el récord de Donovan, como decías, otro histórico del sóccer. Chaser Linus, cutting inside, looking for Wondo, yes, and there it is, the goal that we've been waiting for, Chris Ross looking for Wondo, it slipped and it's in, there is your undisputed leader in regular season MLS goals, Chris Bondolosky. He's going to get brought down and this could be, Chris Bondolosky's hat trick, a legend. He only needed two to break the MLS regular season goal scoring record. Wondo's at the back post, Wondo for four, Wondo for four. He hadn't scored a goal all season long, and somehow the Magic Man appears, the record man says I am here. No son ninguna maravilla los cuatro goles en cuanto a belleza, Agustín, pero los cuatro goles llegan por errores graves de la defensa rival o porque caza un balón muerto en el área, y es algo que define muy bien el tipo de jugador que ha sido Wondo durante toda su carrera, un ratón de área que casi siempre parece estar bien colocado, y de hecho, de esos 148 goles que ha marcado, yo solo he visto que hayan sido desde fuera del área, que me he visto el compilado de todos sus goles de su carrera antes, solo han llegado dos desde fuera del área, el resto todo desde dentro, con la zurda con la derecha de cabeza, después la había alguno también, pero es que todos tienen ese mismo denominador común, ¿no? Ha sido un delantero que se ha sabido siempre mover muy bien dentro del área, ha sabido trabajarse mucho a los centrales para agotarlos, para hacerse invisible en algunos momentos, para no ser detectado y aparecer por el sitio en el que menos aparecía, y en ese sentido creo que ha sido un delantero que se puede asemejar a Gonzalo Higuaín en su mejor momento en el Real Madrid, o también a Raúl González, este tipo de delanteros que puede estar completamente desaparecido en un partido, no te das cuenta, te despistas un momento y te ha hecho dos goles, es Skridesz Wondolowski, y esta semana, después de tantísimo tiempo, lo ha vuelto a sufrir Chicago Fire, recibiendo no uno ni dos, sino cuatro. Y también es difícil quedarse con uno solo por lo bonito, ¿no? No hay ninguno que destaque especialmente, al menos que yo recuerde. No, de hecho es un profesional del fútbol que su trabajo era marcar goles y los ha marcado, no se ha preocupado por hacerlo demasiado estético, futbolísticamente no es un jugador que te atraiga mucho por cómo golpea el balón o por sus movimientos, pero ha sido un jugador realmente importante en la historia de San José Earthquakes, de Houston Dynamo, el poco tiempo que estuvo también con ellos, y de la selección estadounidense en alguna Copa o lo que otra. De todas formas, mucha temporada por delante para que Wondo pueda sumar al menos un golazo a su colección, también para que llegue a las dobles cifras, como viene siendo consecutivamente en los últimos 10 años, veremos si lo consigue, y seguramente cuando se retire tendremos que dedicarle un rato largo en el programa para hablar de su carrera, porque ya es uno de los históricos de la Major League Soccer, pero ahora toca cambiar de tema, sin movernos del estado de California, eso sí, dejamos San José y nos vamos a Los Ángeles, donde los Galaxy han perdido muchísimo fuelle en las últimas jornadas, sumaron este fin de semana su cuarta derrota consecutiva, y lo que es más grave para mí, contra Colorado Rapids, que hasta entonces no sabía lo que era ganar un partido este año, y además sufrieron esa derrota en casa. Bueno, si tenía que llegar la victoria de Colorado, era en este momento contra unos Galaxy muy mermados, había vuelto dos santos, pero se notaba que todavía estaba renqueante después de esas molestias en el bíceps femoral, él también dijo que tenía problemas en la cadera, y tiene una falta de gol alarmante él y Galaxy, y es algo que veníamos avisando en las semanas anteriores, que si quitábamos a Ibrahimovic o a los centrales, que en jugador de estrategia conseguía marcar, ninguno de los jugadores había aportado mucho más allá de esos dos goles de Antuna, eso se ha notado muchísimo, Álvarez estuvo en la media punta, pero todavía está en fase de adaptación a sus nuevos compañeros, y le costó muchísimo generar peligro sobre la portería de Tim Howard, a partir de ahí los Rapids supieron tener paciencia, y con un contraataque de Shinjashiki consiguieron llevarse los tres puntos. Y le costó mucho a LA Galaxy transformar sus ocasiones en gol, porque jugaron sin Ibrahimovic, después de que la MLS le sancionara por el rifirrafe que tuvo con Johnson la semana pasada, le han caído dos partidos, se ha perdido este contra Colorado, y la suspensión se prolongará hasta el encuentro contra Orlando, a partir de ahí ya le veremos otra vez con el Galaxy, que de momento, si ya le venía costando ganar, como ya has dicho en las últimas semanas, por la falta de gol, sin Ibrahimovic es mucho más difícil, y ahora estoy seguro de que por allí echan mucho de menos a la cámara. No, desde luego, era un delantero que aportaba muchísimo, y a mí me costó mucho entender su salida. Es verdad que tenían que hacer malabares para cuadrar el presupuesto, pero se desprendieron de un jugador que era muy importante y que aportaba un buen número de goles. En este caso, este era un partido para cámara, podría haberlo hecho muy bien, y de repente se ha encontrado a LA Galaxy con la nada más absoluta. Tienen que esperar a que empiecen a volver los jugadores después de sus lesiones, y sobre todo Guillermo Barros, imagino que estará buscando que se abra el mercado de verano para pedir todavía más refuerzos para tener un poquito de fondo de armario para que no vuelvan a pasar estas situaciones. Aparte de la ausencia de Ibrahimovic, tampoco estuvo Alessandrini por esa lesión que ya comentamos hace algunas semanas, y en el lateral izquierdo no estuvieron convocados ni Shelby ni Traoré, entonces Echeloto tuvo que retocar bastante el equipo. Yo esperaba que jugase con línea de 5 atrás, como contra New York City, pero jugó con un 4-3-1-2, con Polenta como lateral izquierdo y con Fabio Álvarez en la media punta, como ya has dicho, y aunque dominó y tuvo opciones de ganar, no me terminó de convencer nada el equipo con este sistema. Yo creo que faltó mucha profundidad por el costado de Polenta, teniendo en cuenta que jugaba sin extremos. Sí, y además pones a un jugador que es un extremo como Boaten en la punta del ataque y prácticamente anulas todas sus condiciones, todo lo que puede hacer para generar peligro a la defensa rival. Creo que también este partido lo utilizó Guillermo para hacer pruebas y empezar a ver cómo puede variar el equipo en situaciones de emergencia, consciente de que todavía no tiene a los jugadores clave en su mejor momento. Espero que a partir de la semana que viene ya Dos Santos pueda estar otra vez al 100% y por lo menos tener más control del centro del campo y más dominio del partido. Y en lo que se refiere a la conferencia este, tuvimos el rematch entre los dos mejores equipos de la MLS en la temporada regular del año pasado, ese New York Red Bulls-Atlanta, y el equipo de Nueva Jersey se tomó la venganza de los play-offs de 2018 ganando por 1-0 gracias al gol de un invitado inesperado. Tom Barlow marcó ese gol, un jugador que hasta hace poco o más de una semana no formaba parte del equipo, sí de la estructura académica de la franquicia, porque ha firmado un contrato tras jugar el último año en el filial de la USL. Tuvo buenas cifras allí y un poco también se ha ganado esa oportunidad por lo que le estaba costando al equipo marcar goles este año. Y te digo una cosa, es increíble el ojo que tiene New York Red Bulls para sacar gente productiva del Super Draft, porque este chico fue seleccionado en el 2018 como la elección número 39. Ahora, bueno, hay que ver si termina asentándose en la MLS y todo lo demás, pero lo hago o no, no cambia esa realidad de que los Red Bulls trabajan muy bien la cantera y que saben elegir muy bien en el draft. Me he desviado mucho del partido en sí, que me estoy dando cuenta ahora. No, sí, a ver, es uno de los méritos que tienen los Red Bulls esa capacidad de saber reinventarse cuando empiezan a perder efectivos importantes y este año ya lo estamos viendo con la presencia de White en la punta de ataque de forma constante y para mí eso es mérito de Chris Armas porque es un entrenador que está sabiendo dar espacio a los jugadores que llegan desde el filial. Jugadores, por ejemplo, como Duncan, que el año pasado apenas tuvo presencia, tuvo una lesión muy grave, este año está teniendo muchos más minutos. El propio White, Etienne, que es siempre un revulsivo de los Red Bulls, también ha sido decisivo en algunos momentos. Esta semana ha sido Barlow y esto hace, para mí, es una muestra más de por qué Chris Armas es ahora mismo el entrenador ideal para los Red Bulls. Me sorprendió muchísimo que hubiera rumores que hablaban de Thierry Henry porque creo que si ni por algo se caracteriza esta nueva etapa del equipo taurino es por saber manejar a la gente de la casa y para eso qué mejor que tener a alguien que conozca todo ese entorno a la perfección. Y además, en el partido, en lo que es el partido, estuvo muy entretenido a pesar de los cortos resultados. En el primer tiempo hubo ocasiones muy, muy claras para los dos equipos. Quizás faltó algo de suerte en la definición y una mejor toma de decisiones en el caso de Joseph Martínez, por ejemplo. Pero fue muy divertido también por ver cómo se sobrepusieron los Red Bulls la expulsión de Parker y cómo aguantaron a ese aluvio en ocasiones de Atlanta que creo que quizá mereció llevarse a algún punto. Que también hay que valorar positivamente el trabajo defensivo y de esfuerzo colectivo del equipo de Chris Armas por mantener el resultado. Sí, desde luego. Y también una de las cosas que me queda clara después de ver este partido es que los Red Bulls al danta se van a convertir desde ya en una de las citas favoritas del aficionado, sobre todo del neutral. Porque hay mucha tensión entre los dos equipos. Se ha creado una rivalidad después de lo del año pasado, la lucha por el supporter shield, luego la eliminatoria en los play-offs. Y eso es lo que nos gusta, ver que no siempre los partidos en los que hay una rivalidad por ser un derbi o por ser los rivales clásicos son los interesantes, sino estos equipos que se han ido encontrando se ven que están en igualdad de condiciones, son igual de grandes y a partir de ahí ofrecen un espectáculo bastante interesante cada vez que se encuentran. Y luego más al norte, Toronto se empieza a meter en un bucle peligroso ya son cuatro partidos sin ganar, entre ellos muchas derrotas y esta semana llegó otra contra el Real Salt Lake esta vez y es algo que tiene que doler especialmente porque no es un equipo que está haciendo las cosas muy bien este año precisamente es un equipo que en los colectivos es normalito más allá de algunas buenas individualidades y bueno, ahora mismo está metido en play-off y tal pero es que ni mucho menos llegan a los niveles de plantillas como la de Toronto mismamente, eso sí el otro día la efectividad que tiene el equipo de Mike Petkin en las dos áreas es tremenda porque cuando tocaba atacar llegaban con mucha facilidad a la portería rival y cuando tocaba defender o bien rimando la línea defensiva solventaban muy bien los acercamientos tímidos de Toronto. Sí, precisamente todo lo contrario que le sucede a Toronto porque tuvo partido también entre semana contra DC United y fue una frustración terrible porque se encontraron con un DC que metía prácticamente nueve jugadores en el área de Hamid dispararon más de 30 veces entre los que se iban rechazados por la defensa los que se iban fuera y los que iban entre los tres palos y no consiguieron marcar. Todo eso ya generó un estado de ansiedad extra para este partido contra Salt Lake que para mí es el equipo transparente porque nadie le presta atención no es atractivo, no apetece verlo pero al final parece que siempre está en esa zona de clasificación a los play-offs va sacando sus resultados pero a mí me parece un equipo que es bastante soso no aporta mucho a la competición y ahí está aprovechando errores y a la mínima te saca los tres puntos como le ha pasado a Toronto. Claro, claro, pero de todas formas Salt Lake si tiene algunos buenos jugadores que tampoco quiero que se nos malinterprete por lo de antes de equipo normalito que dije yo hay jugadores de muy alto nivel en el contexto MLS como Sabarino, Rusnak, Rimando incluso que con 40 años hay partidos en los que sigue demostrando que todavía está para jugar a lo que me refería es que a esas grandes piezas no les acompañan tantos jugadores de un nivel cercano o acorde al nivel medio de la competición digámoslo así Sí, que sobre todo es muy difícil que te entre por el ojo un equipo como Salt Lake que tiene que gustarte mucho tienes que ser muy cafetero para que voy a ver un partido porque me gusta mucho el olfato volador que tiene Krylak, por ejemplo que lo tiene realmente, pero no es algo que que si tienes dos opciones muy rara vez un aficionado va a elegir ver un partido de Salt Lake aún así es un equipo competitivo te compite, frustra a los grandes cabrea a todo el mundo y ahí está y sigue metiéndose en los play-offs y el año pasado dejó incluso a Los Ángeles fuera de competición Sí, sí y por cierto desde hace algunas semanas estamos viendo que Alex Bono ha perdido la titularidad al final Greg Bunny se ha cansado de ese bajo rendimiento y muy prolongado del portero y ya parece que Westberg se ha hecho con el puesto aunque ahora no sé si cambiará de opinión el técnico viendo la mala racha por la que pasa Toronto encajando muchos goles y perdiendo varios partidos Bueno, hasta el momento lo que he visto de Westberg no me da para definirlo como portero en su momento a Bono sí se le veían unas condiciones muy buenas llegó a la selección de Estados Unidos merecidamente y tuvo un bajón de rendimiento como dices muy pronunciado y ahora está por ver si Westberg va a tener continuidad y tranquilidad todo el año para dejar su propia huella en la portería de Toronto o si va a ser simplemente una solución de paso hasta que Bono se reencuentre a sí mismo Tiene que refuercerse en verano en la línea defensiva ¿no? Es una de las conclusiones que saco yo de lo que lleva jugado Toronto en este tiempo Sí, van necesitando algún refuerzo no les ha salido bien tampoco el fichaje de Simán otro jugador que no tiene nada que ver con el que fue defensa del año en la MLS hace un par de temporadas y es por ahí por donde más tiene que reforzarse Toronto porque la verdad es que en ataque funciona bastante bien quizá a Altidor un poquito más de presencia sí que le falta y Pozuelo lo está haciendo bastante bien se mueve por todo el frente de ataque y por cierto a Bradley yo lo daba por enterrado a principio de temporada y en el partido contra DC lo volví a ver en todos los sitios una lección tras otra de posicionamiento táctico y parece que otra vez volvemos a tener una muy buena imagen del Capitán América y ya en cuanto al resto de la jornada quiero detenerme un poco brevemente en Houston Dynamo porque ganó otra vez el equipo de Wilmer Cabrera que sigue picando fuerte y confirmándose como uno de los equipos más atractivos de ver en esta temporada y me detengo aquí porque el equipo de Texas ya es tercero en el oeste está solo tres puntos por detrás de Seattle tiene dos partidos menos con respecto a ellos y tres con respecto a Los Ángeles Fútbol Club con lo cual cuidado con que a Manotas Ellis Martínez y compañía no se les cruce el cable y de verdad pongan toda la carne en el fuego para pelear ese primer puesto por complicado que sea seguir el ritmo de Los Ángeles Lo curioso es que esta semana no han sido precisamente los atacantes hondureños ni Manotas los que protagonizaron la remontada sino que fueron dos jugadores que entraron desde el banquillo Memo Rodríguez y Tommy McNamara el mítico McNamara que estuvo en New York City en estos primeros años de la franquicia del Bronx y al final lo que estamos viendo es que no solo es un equipo que tiene buenos titulares sino que tiene también unos suplentes que aportan cuando entran que es algo que no sucede en todos los equipos algunos tienen banquillos simplemente por tener para rellenar y se nota mucho cuando los ponen sobre el terreno de juego que no aportan mucho en el caso de Houston esto no sucede y es muy importante que empiecen a demostrarlo porque ahora en la Copa Oro tanto Boni como Elis como Kioto también los tres van a ir a representar a Honduras y ahí van a empezar a sufrir bastante esas ausencias Y siguiendo con el repaso al resto de equipos la semana de LAFC que lo nombraba antes no ha sido mala tampoco de esas series consecutivas contra Dallas sacó una victoria entre semana en casa y luego un empate del Toyota Stadium Sí, además era un rival bastante decente porque Dallas es uno de los mejores en este inicio de temporada con lo cual exigía mucho al equipo de Bob Bradley y lo sacaron bastante bien en el partido del miércoles y luego en el fin de semana pues Vela tuvo la oportunidad de haber marcado dos goles falló un penalti pero bueno al final cuatro de seis y en este tipo de semanas en las que dirían dos partidos lo importante es seguir sumando y no pararse Y luego también hemos visto bastantes empates cuatro en total y varios de ellos a cero y de las cosas más llamativas también la goleada de Orlando que ganó por 5-1 a Cincinnati con doblete de Nani Estos que siguen sin encontrar el rumbo desde que se marchó a Alancó que está el interino Joan Damé y no parece que el equipo ahora mismo tenga ninguna guía sobre el terreno de juego sobre lo que deben hacer Por cierto que se me olvidó comentarte antes yo noto esta semana que ha habido muchos estadios vacíos y sobre todo los que acostumbran a llenarse siempre el caso más llamativo el de Orlando City precisamente que en el anillo inferior y en el fondo donde se sitúa el grupo de animación tenía bastantes claros como también los hubo en el estadio de Los Galaxies no sé si sabes a qué se puede deber esto Bueno yo creo que una gran parte de lo que sucede se debe a que estamos en este momento valle de la temporada se ha pasado ya la ebullición de las primeras semanas de la Major League Soccer con toda la emoción que eso conlleva de ver a los nuevos fichajes ver las nuevas caras y hay equipos que entran en una especie de rutina o semiletargo si se quiere decir así y hasta que no lleguen los partidos decisivos o no tengan buenos horarios que también es algo que hay que tener bastante en cuenta pues no van a presentar entradas mucho más llamativas y en cuanto a buenos horarios que decías ahora de hecho he visto que durante varias semanas la MLS estaba poniendo partidos en la misma franja horaria en la que se emitía la serie Juego de Tronos con lo cual me parece algo teniendo en cuenta la cantidad de público que tiene la ficción que se pongan partidos a esa hora evidentemente la MLS no es una de las más ligas del mundo y no va a traer tanto público en esa franja horaria Ya bueno pero al final series hay todas las noches y bueno en el caso del fenómeno del Juego de Tronos pues sí este fin de semana parece que todo el mundo ha estado pendiente de ella pero no creo que sea un motivo para programar un partido me parecería mucho más grave poner partidos el mismo día y a la misma hora que la final de la Champions League por ejemplo no sé si la MLS tiene alguno programado pero de ser así eso sí me parecería un error bastante grave Lo referente ya a los españoles de la liga para terminar de apuntar algunas cuestiones y repasar también partidos que nos hemos dejado en el tintero empezamos por Pozuelo que esta semana nos ha marchado contento porque más allá del inexplicable empate entre semana contra DC que diste antes cayó derrotado contra Sun Lake y el español en ese partido se fue expulsado Además la segunda amarilla ya es una cuestión de frustración pura de hecho se ven las imágenes que prácticamente es una invitación al árbitro para que le enseñe la segunda cartulina y es una señal de la rabia que tenía dentro precisamente es algo que veníamos avisando en estas semanas con Carles Hill que el equipo se podía meter en una dinámica perdedora y el jugador enfadarse y mostrar cierta rabia y le está sucediendo a Pozuelo porque la verdad el partido contra DC hizo una auténtica exhibición y no consiguieron ni siquiera un triste gol que llevarse a la boca y eso se le suma al partido contra Sun Lake que fue muy desquiciente en todos los sentidos y al final lo terminó pagando el jugador español que tendrá que pasar una semana por la nevera Tampoco tuvieron mucha suerte Ilyes Sánchez y Carles Hill que se tuvieron que conformar con sean dos empates contra Vancouver y Montreal respectivamente en el caso de Ilyes no vamos a hacer mucha más sangre de este periodo complicado que vive Kansas por las lesiones y luego con Hill bueno sacaron un punto que no está mal pero a este equipo habrá que empezar a valorarlo dentro de un mes aproximadamente cuando ya se empieza a ver la mano de Bruce Arena en el equipo y tal de hecho me sorprende mucho que Bruce Arena no se va a sentar hasta que no llegue el mes de junio va a pasar dos o tres partidos sin estar en el banquillo va a seguir el interino Mike Lapper y a partir de ahí él ya toma las rendas del equipo no sé a qué obedece esta decisión pero puede terminar castigando bastante al equipo de Hill que hasta el momento sigue siendo la única fuente de buen fútbol que hay en el equipo de New England y a pesar de que su equipo ganó este fin de semana por 5-1 Oriol Rossell no pudo saborear la victoria en sí porque se quedó en el banquillo solo jugó entre semana en la derrota contra Seattle tuvo mala suerte pero bueno estamos viendo que cuenta bastante más James O'Connor con él que a principio de temporada y está haciendo bastantes rotaciones todavía en el centro del campo tiene muchas piezas y no termina de encontrar la forma de colocarlo son prácticamente 5 centrocampistas para 3 puestos y ahí ahora mismo está Ori Rossell entrando en la rotación pero creo que cuando lleguen partidos verdaderamente decisivos debería contar con él y creo que así lo va a hacer porque la afición también se lo está reclamando Oye y actualízame el estado de la enfermería Agustín porque tenemos a varios jugadores en ella que no han podido jugar esta semana como tampoco jugó el New York City de Torrent porque le tocaba descansar Sí, en New York City tenía fecha libre dos semanas de entrenamiento bastante buenos para seguir puliendo ese sistema de Domènech Torrent y las lesiones pues Fontás sigue tocado del gemelo tercero, cuarto partido ya que se pierde con Kansas City Rodríguez también sigue con esos problemas en el bíceps femoral que lo hicieron salir la jornada anterior y a quién me estoy dejando porque creo que me estoy dejando a alguien a Erice a John Erice a John Erice que sigue sigue con su esguince de tobillo tenía para dos semanas con lo cual creo que va a ser duda para este fin de semana para la siguiente ya deberíamos empezar a verlo por lo menos en la convocatoria de Vancouver y bajamos una categoría en la pirámide del fútbol estadounidense dejamos ya de hablar de la MLS para irnos a las ligas menores concretamente a la USL la United Soccer League una competición profesional con el estatus de Second Division desde 2017 y en la que este año hay siete nuevos equipos uno de ellos el New Mexico United donde juega el español Santi Moar al que ya tenemos por aquí ¿qué tal Santi? ¿cómo estás? Hola, muy buenas pues muy bien muy bien un placer estar con vosotros y poder charlar un ratito con Se llama Soccer dedicándole tiempito al fútbol estadounidense estás ahora en New Mexico United Santi luego hablaremos de ello más en profundidad pero quiero empezar por tus inicios en el fútbol estadounidense tiene 25 años ahora mismo este es tu tercero como profesional pero antes de eso pasaste por el College Soccer por el fútbol universitario cuéntale un poco a los oyentes ¿por qué decidiste emprender esa aventura? bueno pues sí fue así yo vine a los Estados Unidos con 20 años yo salí de las categorías inferiores de un equipo de tercera división y luego para dar ese salto de juveniles a ya pues fútbol bueno adulto pues eso cuando tienes 18 años 19 años pues es complicado a veces hacerse un hueco en equipos de ese nivel de tercera de segunda B entonces yo como que me estanqué un poquito cuando eso cuando tenía 20 años y estaba en un equipo de preferente y yo dije mira tengo que hacer un cambio por si quiero hacer algo con mi vida con mis estudios y también con el fútbol entonces salió la oportunidad de venir a una universidad de Estados Unidos eso todo salió gracias a a unos tryouts que había en Madrid gracias a una agencia de estas de bueno que pone en contacto a universidades y jugadores y fui eso a Madrid desde Galicia volé a Madrid tres días entrené y unos entrenadores de las universidades de Estados Unidos me vieron y me ofrecieron una beca para venir a jugar a college a Estados Unidos y bueno después de tres años en la universidad pues me salió la oportunidad de salir en el draft con con el equipo de la MLS del Filiado de FIU y aunque no pude firmar un contrato con el primer equipo pues me firmaron con el segundo equipo que estaba en la misma liga en la segunda división y ya llevo tres años pues en esta categoría así que muy contento muy contento ¿qué carrera estudiaste en la universidad por cierto? pues estudié como educación física INEF bueno algo que relacionado con el deporte aquí se llama Health and Physical Education pero bueno es algo así eso educación y educación física siempre un poco enfocado al deporte mira y te fuiste para estudiar una carrera por si no podías dedicarte al fútbol y al final bueno acabaste siendo profesional porque como comentabas te eligió Philadelphia Union en el Super Draft luego pasaste a su segundo equipo en la USL pero ¿no crees que podemos estar un poco ante el final de este tipo de historias? porque cada vez van ganando más importancia las academias de la MLS para formar jugadores y perdiendo peso al mismo tiempo el fútbol universitario en cuanto a la cantidad de jugadores que llegan a ser profesionales por este método por esta vía bueno pues en verdad puede ser que que dentro de poco ya las universidades no tengan esa importancia para sacar jugadores para el fútbol profesional en este país ¿no? las academias cada vez como tú dices están siendo más fuertes los jugadores están saliendo profesional más jóvenes y y no están dando el paso ya por las universidades pero aún así yo creo que que jugadores como yo que no sabemos seguro si si vamos a a salir al profesional y yo creo que es importantísimo tener pues eso una carrera y aquí el fútbol universitario te proporciona eso te da la oportunidad de sacarte una carrera y entrenar a un buen nivel para seguir creciendo para seguir manteniendo esas habilidades y bueno cuando cuando estés un poco más maduro en el en el fútbol yo con 22 años bueno 23 pues mira me salió la oportunidad con 23 años que la oportunidad que no tuve con 18 entonces a veces es eso mantenerse mantenerse en forma y al mismo tiempo tener un plan B porque bueno nunca se sabe si va a salir o no entonces para mí ir a la universidad fue una gran oportunidad bueno y después de estos años en el filial de Philadelphia Union decidiste cambiar a New Mexico United precisamente porque no era un equipo afiliado porque era un primer equipo y podía aspirar a competir de una forma mucho más seria por así decirlo para buscar victorias y no tanto el desarrollo de los jugadores ¿hasta el momento te ha satisfecho la experiencia? claro a ver yo llevaba dos años de eso de que somos un filial que lo importante es desarrollar a jugadores a veces te traen jugadores del primer equipo y juegan delante tuya por simplemente el hecho de que necesitan pues eso darles minutos y igual están volviendo de una lesión y entonces a mí me cortaba mucho el ritmo estar en esa situación entonces después de estos dos años ya que no tuve la oportunidad de firmar con el MLS pues tenía claro que quería seguir compitiendo al máximo nivel y la llamada de Troy para formar parte de este nuevo proyecto en New Mexico la verdad es que me hizo mucha decisión porque sabía que iban a competir que iba a ser un equipo sin depender de nadie porque somos el principal equipo del estado el principal equipo de la ciudad y no tenemos ni filial ni primer equipo entonces sabía que íbamos pues eso tener un roster de 22-23 jugadores y quien se gane el puesto en el entrenamiento va a ser titular va a jugar y nada y así estábamos la verdad es que nos está viendo bastante bien y con ganas de seguir compitiendo y llegar a conseguir los objetivos de todos modos Filadelfia siempre es un equipo que se caracteriza por dar muchas opciones a los jugadores del filial de su cantera ¿no crees que te hubiera ¿no crees que te hubiera sido más fácil alcanzar la MLS a través de esa vía? Bueno a ver ellos me tenían en mente claro que sí por eso estuve jugando dos años con ellos pero llegó un momento que ya ha pasado dos años jugando con ellos ellos ya sabían o me fichan después de esos dos años cuando tuve relativamente buenas temporadas ambos años y no fue así entonces mi decisión fue fue buscarme otra alternativa y bueno fue una decisión de ambos básicamente no fue solo mía marcharme pero yo creo que fue una buena decisión Si mantienes el nivel que está demostrando en este inicio de temporada seguro que vas a tener alguna oferta de algún equipo de la MLS porque aparte de ser importantísimo para Troy Leccesne partiendo como extremo izquierdo en sus esquemas en 11 partidos has marcado 7 goles y has dado dos asistencias unos números que son buenísimos teniendo en cuenta que son parecidos a los que tuviste las dos temporadas anteriores jugando más de 30 partidos con el filial de Philadelphia Union ¿a qué se debe este cambio de cifras? Bueno yo creo que es en parte lo que os mencionaba antes la confianza que me da el entrenador Troy también el grupo de chavales aquí pues estoy rodeado de gente un poco más veterana un poco más formada que ya ha jugado pues en MLS ya ha jugado algunos en pues en esta liga durante varios años allí en el otro equipo pues estaba jugando con chavales de 16, 17 años 18 con mucho mucho nivel pero aún así no tenemos esa experiencia entonces eso me ayuda también a mí a tener confianza en el equipo bueno a sentirme un poquito más más arropado y nada a ver lo que pase a final de temporada ojalá que pues siga a este ritmo jugando minutos pues ayudando al equipo metiendo goles y existencias y bueno que si está claro ahora mismo estamos en primeros en la segunda división en el oeste pero va a ser muy complicado bueno acabar ahí pero ojalá ojalá la verdad es que eso nos dejaría en una situación a mí y a otros compañeros pues para para poder tener opciones en la primera división pues para el año aunque bueno no es algo que me tome como un objetivo principal aunque sí que está claro que sería sería bueno un placer poder firmar pues por un equipo de MLS y hablabas precisamente de los resultados que está teniendo el equipo cuando te ficharon cuando entraron en contacto contigo te dijeron que el proyecto inicial era estar peleando por el título o al menos estar en disposición de meterse en las eliminatorias y hacer un tan buen papel como se está viendo hasta el momento bueno cuando me llamaron en realidad no hubo esa conversación las conversaciones eran más bueno yo ya sabía que habían fichado a varios jugadores bueno y conociéndolos sabía que bueno pues podrían haber bueno en ese momento cuando me llamaron a mí solo había pues cinco jugadores ¿no? o seis y estaba el portero Cody Michel estaba Josh Sachs y eso yo ya veía que son jugadores pues de alto nivel entonces cuando me llamó el entrenador y el dueño a ver lo que me atalló más fue la la forma que tenían de contactar conmigo no sé era mucho más personal que otros equipos que me llamaron otras ofertas que tuve y me pareció que el proyecto que tenían aquí pensado era o sea me iba se iba a ajustar a lo que yo necesitaba en ese momento pero en ningún momento sabía que íbamos a estar así arriba a ver llevamos eso de doce partidos hemos perdido uno entonces eso para una expansión un equipo que se hace pues de la nada es muy complicado muy complicado y la verdad es que pues nada las cosas están saliendo bien quizás mejor de lo que esperábamos y pero nada ahora pillar el el momento este que tenemos y seguir para adelante y hablando ya de momentos concretos de los partidos hace diez días jugasteis contra el paso y tuvisteis ahí un pequeño encontronazo Juma otro español eres jugador del rayo y tú que a mí me pareció una discusión bastante normal dentro de lo que es el fútbol y el árbitro decidió expulsar a los dos cuando tu compañero Sachs es el que entró también con más fuerza me pareció muy chocante porque era una situación que creo que en ningún campo de fútbol de Europa se hubieran producido las expulsiones tuyas ni la de Juma ¿cómo ves el nivel de arbitraje en la USG? Bueno a ver en este caso pues fue malo o sea desde el primer momento pues como que había perdido el control del partido y yo creo que eso fue lo que le llevó a o sea errores que ha tenido antes en ese partido fue lo que le llevó a cometer ese error que para mí también fue fue gravísimo sí que es cierto que nos enfrentamos así nos ponemos uno enfrenta al otro pero en ningún momento hay ninguna agresión de ninguna parte ni de Juma hacia mí ni yo hacia él y por eso pues me parece muy sorprendente que nos expulsara pero también como este partido fue malo hay otros partidos que los árbitros pues sí que son profesionales y realizan su trabajo y te vas del partido sin haberte o sea sin haber notado que ha tenido error o no entonces como pasa en todos los lados yo creo que a veces pueden ser mejores a veces pueden hacerlo mejor o peor pero bueno hay de todo bueno entonces todo bien con Juma ¿no? sí sí bueno la verdad es que no le he mandado un mensaje después porque salimos el acabamos el partido bastante caliente esos dos pero bueno es algo que se queda en el campo y bueno fue un encontronazo que puede pasar en cualquier partido no tengo nada en contra de la parte bueno aquí desde España y todo eso pero bueno no pasa nada nos veremos en la vuelta y que pase lo que pase lo que pase que todo queda ahí claro dentro del campo al final lo que tiene que esperar es el fair play y al hilo de la competición Santi me gustaría saber también qué tal te resulta jugar en casa porque jugáis en un campo de béisbol si es un tipo de expansión aún no tenés instalación propia ¿se te hace raro? es más ¿se puede jugar bien ahí? porque es verdad que acondicionan la parte donde está el diamante de tierra la zona de bateo pero no sé si condiciona el futbolista jugar por ese lado del campo bueno lógicamente no es lo ideal jugar en el en nuestro estadio que es eso un estadio de béisbol aunque sí sí es cierto le ponen eso hierbecita en la parte que originalmente es tierra no se nota tanto cuando juegas o sea cuando estás dentro del campo y te pones a jugar al final te olvidas te acostumbras a esa situación y aunque sí es cierto que a veces bota un poco raro en esa zona no es algo que impida competir y jugar y te acostumbras pero bueno está claro que cambiar de estadio es una de las opciones es una de las prioridades del equipo en este momento pero eso acaban de empezar y quizás eso le lleve dos o tres años hasta que construyan en su propio estadio que aparte quieren hacer un buen estadio para tener un campo para los años entonces no creo que vaya a pasar en los próximos años que construyan un campo nuevo pero sí está en la mente de ellos seguro aún así a pesar de jugar en un estadio de béisbol la respuesta de la afición en estos primeros partidos está siendo impresionante seguramente por la buena dinámica del equipo también pero el otro día hace muy poquito tiempo llena este el estadio 15.000 personas fueron a veros pero sí que parece que puede ser algo más habitual que circunstancial teniendo en cuenta la cantidad de población hispana que hay allí sí, sí a mí me sorprendió muchísimo ya el primer partido que tuvimos 12.000 personas me sorprendió un montón dije bueno esto será eso circunstancial será del primer partido de la historia del New Mexico pero el siguiente pues hubo un poquito más de gente el siguiente un poquito más y ya llevamos esos cinco partidos en casa o seis y nada o sea se ha llenado todos los partidos salvo un partido que fue un miércoles que hubo 7.000 8.000 personas pero el resto se ha llenado entonces yo creo que la gente ahora mismo está enganchada y va a seguir viniendo la verdad y espero que que la gente pues eso se enganche con el equipo los resultados lógicamente juegan un factor importante y esperemos que que ayuden para que para que la gente el estado en general se enganche ¿y crees que esto puede ser una premonición de que New Mexico United pueda aspirar a ser una franquicia de la expansión de la MLS? porque a mí me recuerda mucho al caso de Cincinnati en cuanto a la respuesta de la afición y también al futuro equipo de Austin en que vuestra ciudad me parece que allí tampoco existe ningún equipo profesional de las grandes ligas ¿no? en cuanto a a las ligas de béisbol de fútbol norteamericano ¿tú crees que es posible eso? yo creo que no es posible no es posible porque este equipo bueno no te digo que no sea posible en unos 5 o 6 o 7 años eso no te lo digo pero yo te digo que no es posible en los próximos 3 o 4 años simplemente porque la visión del dueño es más allá de de competir al máximo nivel su visión es más de ayudar a la comunidad ¿no? no sé a ser un equipo que la gente se siente reflejada competir pero pero no creo que no creo que que sea capaz el estado de New México la ciudad de Albuquerque como para para ser una franquicia de la MLS no creo que la ciudad esté está tampoco pues al a nivel de los requisitos que la MLS quiere para estas franquicias entonces no no sé exactamente pues ya sea con New Mexico United o con cualquier otro equipo ojalá que te hagamos pronto en la MLS Santi mientras tanto sigue haciéndolo igual de bien que hasta ahora que seguro que no te faltarán oportunidades y agradecerte que te hayas pasado por Se llama Soccer para hablarnos de tu situación de la visión que tienes también del fútbol universitario de tu equipo y de la USL Bueno pues muchas gracias muchas gracias ojalá que que sigan las cosas bien y que para el año pues pues salgan oportunidades y y siga disfrutando del fútbol que es al final lo que lo que me lo que me hace feliz y nada muchas gracias por atender y por las preguntas y nada que os va de todo muy bien A ti también Santi Chao Chao Y terminada la entrevista con Santi Mohar no dejamos hablar del todo de él y de New Mexico United porque ya en terreno de US Open Cup hay que decir que su equipo ha pasado de ronda sufrieron mucho contra Phoenix Rising se fueron a la prórroga y el partido terminó en empate a dos y luego los penaltis y así certificaron su clasificación Sí de hecho se nos ha olvidado comentarlo con él porque tiró el segundo penalti y consiguió marcar con lo cual ha sido clave para que New Mexico haya pasado de ronda y ahora se enfrenta con Colorado Springs todavía no están los equipos de la Major League Soccer en la tercera ronda entrarán a partir de la cuarta con lo cual si pasan la siguiente eliminatoria ya es probable que veamos a Mohar frente a alguno de los equipos grandes En ese partido además contra Phoenix hubo duelo de españoles porque teníamos a Santi de un lado y luego a José Aguinaga John Vaquero y Javi Pérez la triple J de la Armada Española de Phoenix del otro lado aunque para este partido Javi no estuvo convocado eso sí entiendo que por el carácter de su préstamo de LAFC en el que se comprende la posibilidad de que pueda volver a ser llamado por el equipo de la MLS para los partidos que lo consideren oportuno Sí, sobre todo ahora que se acerca la Copa Oro la Copa América y va a haber varios jugadores que tengan que abandonar el equipo de Bob Bradley Carlos Vela ya hablamos de ello la semana pasada pero sí se avecinan muchas bajas para muchos equipos y todos esos jugadores que estén cedidos pueden ser llamados en cualquier momento Clasificado ya New Mexico United para la tercera ronda en donde solo hay dos equipos supervivientes de ligas amateurs que son el Florida Soccer Solviers de la UPSL y el Orange County Football Club de la NPSL no confundirlo con el Orange County de la USL equipo al que precisamente eliminaron en la ronda anterior en ese derbi Y ese Orange County era el equipo en el que Los Ángeles en su primera temporada tenían a varios jugadores cedidos ahora ha cambiado la tendencia y es Phoenix Rising el que los está recibiendo Esa sorpresa y te quería preguntar ¿Tenemos algún duelo que marcar en rojo en la próxima ronda? Pues todavía no no veo partidos así muy interesantes si veo que están equipos más conocidos más clásicos de la USL que está Nashville está Oklahoma City Energy pero todavía no veo un partido que atraiga mucha atención como si podrían haberlo hecho en las primeras rondas si hubieran pasado adelante Miami o Cosmos Pues tenemos pendientes de esos partidos que la última ronda sin equipo de la MLS a partir de la próxima ya tendremos al máximo circuito del fútbol estadounidense presente en el torneo copero americano y nos vamos ahora a actualizar el transcurso de la Premier League canadiense se ha completado ya un mes de competición en esta liga la primera de carácter profesional del país y tenemos al Cavalry como líder indiscutido del torneo de primavera con una ventaja de 5 puntos respecto al segundo y en el caso de españoles que hay por allí no está habiendo tanta suerte ¿no? no, de hecho Edmonton hasta el momento ha probado ya todos los resultados solo ha jugado 3 una victoria un empate una derrota y Víctor Blas con el Pacific pues tiene solo una victoria dos empates y dos derrotas mientras que el Cavalry como has dicho pues ya ha tomado le ha tomado la medida muy rápido al campeonato canadiense y ya va con cuatro victorias de cuatro posibles a lo que hay que prestar todavía más atención es a esa clasificación paralela que quieren hacer hacia la liga con Kaká y ahí Edmonton de Ramón Soria sí tiene bastantes opciones y de hecho ahora mismo está empatado a tres puntos con el Forge que es otro de los rivales que también entra en esa mini liga pues sigue siendo muy factible la clasificación al torneo continental en este caso y pasando ya a temas de selecciones la semana pasada se disputó la final del campeonato sub-17 de la con Kaká donde Estados Unidos cayó por 2 a 1 contra México escuchamos el gol de la remontada mexicana en la prórroga otra vez deja bien para González González y el espacio el centro gol gol es el cuarto título consecutivo de la selección mexicana que pese a este dato a mí me parece que esta generación suya está bastante por debajo del nivel de la de Estados Unidos Agustín bueno en este caso al final Marco Antonio Ruiz lo ha justificado diciendo que Estados Unidos tuvo un camino mucho más sencillo hacia la final discutible Estados Unidos jugó contra Canadá en la primera fase incluso y al final México terminó imponiéndose porque tiene un mejor físico si da la sensación de que hay muchos jugadores que llevan mucho más trabajo pero creo que las diferencias ahora mismo son mínimas entre el tri y la selección de las barras y estrellas y se está viendo cada vez con más frecuencia en estos campeonatos de inferiores creo que ha sido una cuestión puramente de físico porque al final la experiencia es la misma para todos son todos sub-17 y no es algo que se pueda decir que la tradición ha jugado en contra de Estados Unidos No, pero mira yo pese a la amargura del desenlace me parece que Estados Unidos se puede ir muy contenta porque a pesar de no haber ganado el título se va con que Rafael Vick ha encontrado un grupo de jugadores muy talentoso que ha entendido muy bien lo que quiere el seleccionador y con una serie de futbolistas de un nivel que ya quisiera tener México en esta generación Giovanni Reina Gianluca Busio Griffin Joe todos esos jugadores que hemos ido nombrando en los últimos programas jugadores diferenciales constantes en su rendimiento todo lo que precisamente le ha faltado a México creo yo y me dirán pero Jaime México igual tiene un muy buen bloque que compensa esa falta de estrellas pero no es el caso tampoco México ha ido muy a remolque durante todo el torneo sufriendo contra selecciones muy inferiores como Jamaica, Puerto Rico o Haití aunque tú nombrabas que estaban trabajando muy bien en categorías inferiores esta última yo creo que aunque México ha ganado el torneo va a tener que trabajar mucho para ser convincente en el Mundial Sub-17 de hecho mira Estados Unidos perdió en 2017 el torneo de la CONCACAF también en esta categoría contra México y luego en el Mundial tuvo un papel buenísimo sacó 6 puntos de 9 posibles en fase de grupo llegó a cuarto de final cuando cayó contra Inglaterra si no me equivoco y luego en cambio la participación de México fue terrible en aquella Copa del Mundo en la que incluso pasó como una de las mejores terceras pero estuvo a punto de dejarla fuera Nueva Zelanda y luego en octavo la eliminó Irán entonces yo creo que el campeón moral y el que se va con muchas mejores sensaciones en este torneo ha vuelto a ser Estados Unidos y de forma muy clara bueno y además se puede decir que ha sido el primer torneo de Rafael Vicky que ha tenido que hacer un cambio de mentalidad muy notable porque es un entrenador que viene de un mundo en el que está acostumbrado a jugar partidos de Champions a jugar un torneo sub-17 en la academia de Bradenton me parece bastante meritorio haber hecho eso de primeras ahora también te digo no creo que México vaya descalzo al mundial sub-17 va con Efraín Álvarez va con Luna hay ciertas individualidades que tienen buena pinta y si es verdad si te reconozco que en el mundial es cuando se va a ver realmente donde está situado uno y otro y yo creo que Estados Unidos va a hacer muy buen mundial sub-17 y México es el que tiene que demostrarlo pero creo que tiene condiciones para también hacer un buen papel bueno y hablando precisamente de mundiales esta semana empieza el sub-20 Estados Unidos debuta el 24 de mayo contra Ucrania y también en estos días que no lo habíamos metido en la programación del episodio se ha conocido la convocatoria preliminar de la selección absoluta eso sí lista de 40 jugadores la que ha hecho Greg Berhalter no sé si quieres comentar algo de ella porque la verdad es que es muy complicado sacar conclusiones de aquí aunque de esta lista se han quedado fuera Jedlin y Brooks por lesión bueno al final las listas de 40 lo que hacen es más o menos poner en alerta a los jugadores para que estén pendientes de que pueden llegar a ser llamados en breve van a tener además dos amistosos previos con lo cual puede haber ciertas variaciones y luego el reglamento de la copa oro permite que después de la primera fase haya otra vez unos cuantos cambios con lo cual no deja de ser un periodo en el que Berhalter va a poder hacer bastantes pruebas y seguir buscando cuál es su mejor convocatoria de 23 como ha estado haciendo en estos últimos amistosos será el 6 de junio el día que se anuncie la convocatoria definitiva de Estados Unidos de cara a esa copa oro será antes del último amistoso preparatorio que será contra Venezuela pero vamos ahora con el mercado de fichajes que parece que no nos libramos de él aunque haya cerrado la semana pasada después de anunciarse el traspaso de David Ackham a Columbus el propio Columbus confirmó la venta al jugador a final de temporada lo ha fichado la franquicia de expansión de Nashville Sí y el segundo fichaje prácticamente para el nuevo equipo de Nashville en la MLS a partir del año que viene y los dos curiosamente con un claro origen de Philadelphia Union parece que se van a basar en el modelo de desarrollo que ha seguido Jim Carting en los últimos años y ya tienen a Jones un centrocampista defensivo bastante potente y David Ackham un extremo bastante habilidoso estos dos fichajes parecen que llevan al equipo en una buena senda y me parecen de un nivel superior a los que ha hecho por ejemplo Cincinnati Muy posiblemente además a esos dos jugadores están confirmados también Cameron Lancaster y Daniel Ríos que ya están jugando partidos con el equipo en la USL y para ir cerrando el programa de esta semana vamos a atender a las preguntas que nos llegan al consultorio recordad que para participar tenéis que enviarnos un mensaje en Twitter con el hashtag consultoriosLS o dejando un comentario en nuestro perfil de iVox y la primera pregunta llega de parte de Alberto Cristóbal dice ¿qué pensamos de los fichajes de Arreaga por Seattle y de Brian Fernández por Portland? Yo creo que va a dar un rendimiento mucho más inmediato Fernández en los Timbers porque lo necesitan porque necesitan ese punto de frescura de hecho ya debutó marcando un gol y él dijo que está bastante involucrado con la causa del equipo de Sabarese que quiere justificar ese dinero que han gastado en él mientras que Arreaga lo veo como un proyecto a medio o largo plazo una temporada para que vaya teniendo automatismos con los compañeros en la defensa y posiblemente el año que viene ya deba luchar por la titularidad pero esperaría mucho más de Fernández ahora mismo Claro, claro esa apuesta de Seattle por él viene un poco para relevar a Marshall y a Román Torres en la defensa en cuanto a Brian Fernández eso mismo que comentas ya el otro día jugó con Portland marcó en su debut en unos 20-25 minutos que tuvo el jugador argentino por cierto me estoy dando cuenta ahora acento 100% argentino en el frente de ataque de Portland bueno, cuando juega Bobbis no pero en líneas generales sí y luego también nos pregunta Alberto que después del despido de Friedel ¿cuál puede ser el siguiente entrenador al que se ventile la MLS? y no sé tú pero partiendo de la base de que no vea ninguno peligrar tanto su puesto creo que las miradas deben apuntar más a Mike Pett que en Salt Lake y a James O'Connor en Orlando bueno, la verdad es que los veo bastante tranquilos a los dos no tienen un ecosistema que los presione mucho yo creo que por esta temporada vamos a dejar de ver ceses de entrenadores los que estaban en la rampa de salida ya han salido me sorprendió muchísimo la salida de Alancoc y creo que a partir de ahora los banquillos van a permanecer así todo el resto de la temporada luego en función de cómo terminen los resultados a final de año posiblemente algunos tengan que hacer las maletas pero no creo que a mitad de año ya vaya a haber muchos más cambios A cerrar con el consultorio pregunta Francisco Javier si la Premier League canadiense logrará ponerse a la altura de la MLS en algún momento Creo que le queda muchísimo camino por recorrer es una liga que está todavía en pañales y más o menos lo que venía comentando Santi Mohar en la entrevista que le hemos hecho él mismo no ve a New Mexico como un equipo a corto plazo para entrar en la MLS por la infraestructura y por todo y creo que los equipos de la Premier League canadiense están en esa tesitura de intentar ser sostenibles ahora mismo y vamos a ver los procesos de expansión ya dicen que hay equipos interesados que podrían llevar la liga incluso a 16 a mí me parece ahora mismo mucho pero creo que es una liga a la que le queda todavía muchísimo camino por delante Sí, sí a corto plazo es imposible eso está claro y luego queda ver si la evolución en estos años invita a pensar si después del Mundial de 2026 existe la posibilidad real de que con el tiempo llegue al nivel de la MLS en cuanto a fútbol marketing el tema de contratos televisivos y exposición de la liga a nivel internacional todo eso que comentas yo si tuviera que posicionarme también diría que que no o que al menos lo veo muy muy complicado y sobre todo en cuanto a demanda de aficionados tienen que llenarse muchísimos los estadios y no sé hasta qué punto el público canadiense se va a involucrar tanto en ciudades que son mercados secundarios nada que ver con lo que estamos viendo en la MLS con Toronto en Montreal y Vancouver también por ejemplo es esa cuestión también pues no nos queda nada más de lo que hablar hemos consumido todos estos contenidos que teníamos previstos para el programa de esta semana Agustín nos escuchamos el próximo martes hasta la semana que viene y gracias también a la audiencia a los oyentes que nos escuchan recuerdo que estamos en Twitter en arroba se llama soque dando follow por ahí para no perderos los contenidos de la semana y estar al tanto de todo lo referente al programa tampoco os olvidéis de suscribiros al podcast en e-books o en vuestra plataforma de escucha favorita para recibir las notificaciones de cuando se publique un nuevo episodio y en la medida de lo posible compartir el programa y darle difusión para llegar a toda la audiencia posible nos escuchamos la semana que viene chao de la audiencia de la audiencia Gracias.